No hay comida, nos las arreglamos con lo que hay. ¿Qué? El que le gusta viene, el si no, se va. ¿Tres días sin comer? ¿Te contrae que eso de humano? ¿Todo el día? Flaga, ¿cómo era juega? Lesionada por una infección en el ojo, tengo que aguantar que jueguen. Con mi emocionada, no se lo va a aguantar. No. ¿Qué sé qué, güey? Vámonos para la besa, para la besa. ¿Qué mierda? ¿Veis se complicaba de hambre? ¿Veis que tengo que aguantar? ¿Por qué? ¿Papés es un trabajo? Te va a decir, va a ser un trabajo porque no es un trabajo. Hueona, no sé, huevo. Y yo no quiero agarrar mis hueás e irme porque, puta, hueón, esta es la mejor oportunidad. Pero luego, esta hueá es inhumana, ¿cachai? No sé, claro, ¿y qué hacemos? Nos ponemos todas las fuerzas y nos ponemos todos juntos. Hueona, yo lo haría. Cuando vinieron acá con la caja y todo el mundo estaba recho peleando porque iban a meter todo bien. Nadie estaba molesto. Yo no estaba molesta. Tuvimos todo un ataque de tiento. Ellos se ganaron la caja y punto. Nosotros rompimos la regla y punto. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile. Un capítulo de eliminación. Hoy viviremos nuestra primera jornada de eliminación, pero comenzamos con estas imágenes en vivo y en directo de lo que sucede en la casa. A propósito de las imágenes que ustedes acaban de ver. Llantos, gritos, alegatos. Básicamente por la comida de los miembros del sótano. Y probablemente ustedes ya se enteraron a través de las redes sociales porque las redes sociales ardieron con este tema. Hay una renuncia colectiva por parte de los miembros del sótano. Y lo vemos en imágenes. Están listos con sus maletas para partir de la casa. Renuncian. Renuncian por falta de comida. Pero ahora les puedo contar la verdad. Esto es parte de una misión que les entregó Gran Hermano. Esto no es real. Ellos le hicieron creer a sus compañeros de la casa que van a renunciar y que se van a ir dentro de pocos minutos. Sus compañeros de la casa no tienen idea que esto es mentira. Ustedes ahora lo saben. Es parte de una misión que les entregó Gran Hermano a cambio de comida. Ellos fueron a pedir más comida al confesionario. Y Gran Hermano les dijo, ok, les hago, les regalo una comida para esta noche. Si es que hacen creer al resto de sus compañeros, a sus compañeros de la casa, que van a renunciar en masa. Están a esto de lograrlo. En pocos minutos entramos a la casa y los vemos terminar con este engaño. Si lo logran, se ganan la comida. Veamos cómo partió todo esto en las siguientes imágenes. Que soy una ladrona, que es con un egoísta. ¿Qué pasó? No, que no nos quieren dar comida en tres días. Tres días sin comer. ¿Cómo trae que eso es humano? ¿Eso dijeron? Eso nos dijeron. ¿Ahora? Ahora, sí. Yo voy a juntar mis cosas. Necesito mi maleta porque no la tengo acá. Que me traigan mi maleta, por favor. Ya, chicos. Hagan mejor el casting. Hay que analizar mejor cuando ustedes hacen casting. Pero en todo caso notaría bueno un cambio porque que se vayan y entre 10 nuevos más y buena onda. ¿Cierto? Entonces, por eso ahora voy a comer un chocolate. Mira. ¡Qué delicioso! Venga, me voy a gustar mi chocolate. Ven, ven a gustarme. Está todo igual, Juan. Está todo igual. Ay, que, Juan. Están... Quieren renunciar todos. ¿Por qué? Porque, no, al final la competencia va a ser el martes, po, ya. No, va a ser el mañana, po. Pero déjela tranquila, Cami. Porque están todo igual. Y los cabros quieren... No, weona, nos acaban de decir que van a ver que la competencia es el miércoles, que no hay comida, que arregle ensalada así. Weona, no se puede, po. Y yo no quiero agarrar mis wea e irme porque, la weona está en la mejor oportunidad, pero, loco, onda, esta wea es inhumana, ¿cachai? No puede ser, weona, hasta el miércoles. ¿Y cómo llegamos a la competencia para seguirme? Ya es injusto, ¿cachai? ¿Fueron a hablar el... Sí, les dijeron que no. Y que, literal, onda. Que al que no le gusta la wea, que agarre su wea y se vaya. ¿Cachai? Entonces, claro, ¿y qué hacemos? Nos ponemos todos, recuerden, renuncamos todos juntos. Weona, yo lo haría. Es que no puede ser, po, weona. ¿Qué había pasado? ¿A sus dijeron algo así que hay un participante? ¿Dejarlo tres días sin comida? Después, ahí, tiro por la gulata. Las weonas pueden decir ya renuncen, van a renunciar. Pero si eso nos dijeron, literal. Onda, ¿a quién no le gusta la wea? Aquí al miércoles sin comida. O sea, sin comida, no tenemos comida. Sí, pero no va a ser así. Todavía no sabes lo que va a pasar mañana. Mañana puede ser que te vas a encontrar la comida aquí. Bueno, yo te entiendo lo que tú decís, pero ¿qué pasa si te dicen? No supongan, no supongan, porque no va a pasar. No, 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 nos dijeron, les dijeron, weón, no les va a llegar más comida. ¿Es eso o se va? El que no está de acuerdo se va. No solo, todos los chicos. Todos los chicos. Ay, yo quería, yo quería calentar. Yo quería calentar. O sea, el súper venca de la wea que nos digan, si no les gusta se va. 12 días, hermano. No, 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 no. ¿Qué no lo está quedando? ¿Qué no es humano? No, no hay idea. No, si dijeron que son 10 días, son 10 días. Entonces, no, vos sacaron una harina, vos sacaron otra cosa. ¿Sabes cuántas veces a mí en L'Oreal y me han dicho, te quieres irse a España, ahí está España, me decían, vale? Porque es así por poner la prueba a la persona. ¿Quién está acá? 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 ¡Abra! ¡Abra! ¡Todo el día! Flága, ¿verdad? Lesionado una infección en el ojo y tengo que aguantar que jueguen. Con mi emocionada no se lo voy a aguantar. ¡No! ¡Se queden, güey! ¡Vamos, no para besos, no para besos! ¡Mira! ¡Mira! ¡No se puede que te haga de andre, ¿por qué? ¡Para mí es un trabajo! ¡Dime encima! ¡Atenida! ¡Atenida! ¡No se lo van de encima! ¡No, es que siguen ahí y las puertas te caen! ¡Sí! ¡Todo barato! ¡Todo barato! ¡Todo barato! ¡Todo barato! ¡No nos vayan, se siguen! ¡Obvio! ¡Y! ¡Obvio, y... Yo ni siquiera como... En el día a día soy super flaca, mírenme. Yo ni siquiera como y yo me cago de hambre! Yo les doy un consejo. Mañana replanteen, se descansen, vean, mañana la actividad puede haber una actividad con comidas, yатиos también. A lo mejor se está, yo creo que se está en cuatro partes de la tía. Se están cagando en la cabeza. Oye, tú estás escondiendo los huevos, ¿qué te pasa? ¿No sabés qué estoy hablando? Tú sabes cuántos huevos teníamos cada uno, seis, para trece días. Un randito. Un randito. Bueno, os da en cuenta que soy legal. Mira, si no nos vamos a comer mañana, tengamos nuestras maletas afuera y si no nos vamos a ir. Chao. Yo no como mucho mal. Imagínate si yo tengo hambre. Mira mi hueso, mira. Si yo tengo hambre, imagínate mi compañera. Mañana, mañana, levantamos, conversamos y si yo sigo en la misma postura, yo me mando a mi mamá. Ella sabe que se va mañana y está así con el culo y no quiere irse sola porque la Karina está que la apoya y van las dos juntas. Mira, mi hermano, abren las puertas si quieren renunciar, déjenlos ir. Aquí no se va a morir nadie. Mira. Lo están haciendo, yo creo que le están poniendo mucho a la situación. Bueno, es que ya venimos de muchos días. Han comido, han comido. Yo no lo he comido en un reality en, ¿cuánto? Duró cinco días sin comer. A pura agua. Y con toda esta agua infecciosa. Desesperado por un cepillo de dientes y un inovental. Yo puedo mostrar mi experiencia. Tranquila, esto no es como el otro reality. ¿Ya? Eso. Pero le están poniendo mucho. Nosotros sobrevivimos cinco días, seis días, la pura agua y ni siquiera cigarrón. Están, entonces, le están poniendo mucho. Se están estresando la cabeza, se están cagando la cabeza. Esta agua es psicológica también. Todos lo hacen esta hueá para cagarle del mate. Tranquila, si te puedes ir, le puedes caer esta puerta. Entonces, si te puedes poner la echan a la echar para abajo. No están en una cárcel. Entonces, tranquila, voláquense. Trata de darle apoyo a tus compañeros en vez de andar estresando. ¿Cachai? Ya, porque si tú eres inteligente, ¿qué más te puedo decir? Yo ahora voy a ir a hablar más tarde. Y mañana van a dialogar mejor. ¿Sí? Eso lo está todo y decir, pero sé que están sacados. Nos ponemos en el hogar. Yo sé lo que les pasará. Y ya, así es la dinámica. Pero tranquila, ¿no? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué están? Estaba viendo qué chucha, cómo lo hacía un papá. Estaba viendo qué chucha, cómo hacerlo para poder irnos y todo. ¿Por qué se querería al final? Sí, pues, es que igual la güey, no sé. En mi caso, por ejemplo, igual yo sé que yo vengo de un lugar pobre y toda la güey, pero, pues, bueno, ya yo ando pasando hambre. Y tampoco, yo sé que es un reality, igual la tele, pero para mí, yo también tenía trabajo. A mí no me cortan las manos. O sea, yo aquí es muy diferente la realidad de algunos. Aquí hay muchos que he visto que no toman ni una pala ni una cagada. A mí no me la gana ni una güey. Yo sé que igual a muchos le dan la oportunidad, pero... Pero bueno, hay muchas güeyes que yo puedo hacer de hambre y no me voy a morir. ¿Y la Vale cómo se siente, güey? La Vale no, si es que la Vale también ella piensa igual que yo, porque ella dice que ella vino a esta güey, pero no vino a pasar hambre. A parte de que ella igual vivió una realidad parecida a la mía. Antes, porque yo también era pobre y toda la buena. Entonces ella siempre ha querido como lo mejor para ella y para su familia. Wow. Y que ahí hemos... Ya me he ido descanso, güey. No, no. Vamos mañana. Ahora no ir a la casa de tu madre. Comunicado de Gran Hermano Lamento profundamente que hayan tomado la decisión de abandonar la casa Pero el sótano tiene reglas estrictas que deben ser cumplidas y que no van a cambiar Todos aquellos que pierdan la competencia de los martes saben que deben vivir en un contexto de restricciones De ustedes depende la correcta y solidaria administración de los alimentos Vuelvo a manifestar mi pesar ante la decisión que han tomado La cual puede ser repensada hasta la noche Voy a volver a repetir esta parte porque me parece importante La cual puede ser repensada hasta hoy día en la noche Momento en que les abriré las puertas de mi casa para irse si es que así alguno de ustedes lo desea Muchas gracias Gran Hermano Bueno a ver si son tan choritos y se quieren ir Hay límites, para mí hay límites Bueno Dani es tu decisión, es tu decisión Ahí también te están abriendo las puertas de la casa Pero creo, y se los digo de nuevo, creo que no lo pensaron bien Ahora, bueno, pónganle pecho a la pala Retiren las maletas del sector intermedio Mi amor, usted está jugando sola acá, ¿ya? Muy tranquila O le hace caso a ella o le hace caso a una persona que conoce de una semana Eres tu madre, ella tiene que escuchar que ella tiene más años Y más experiencia Ni el mío ni el de ella Aunque sea ni el hijo, ni buena onda y todas las cosas Aquí se juega el dinero ¿Quién es? ¿Quién es? No, yo estoy tratando de arrepentir Estoy tratando de calmarlo Pero supone que cada uno se va a todo Pero ¿quién inventó así? Hermano, ¿quién dijo eso? Niño, tú llegaste solo y de aquí te vais solo Eso nomás te digo Hazle caso a este hombre que tiene No, si Carlos le tiró la oreja, pero ya, pero para ¿Qué sé? ¿Se la hicieron? Fácil Oye, todos nosotros pasamos menos que un paquete de cabrita, hermano Quiero ver aquí se abra la puerta Por un día Ustedes, bueno, echando de miedo al corono Yo quiero ver a las Danielas A las Karinas A ver si siguen con eso La linda se va, ¿y tú decís? Yo también creo que ya se va Yo creo que ya se va Y es que extraña a sus hijos Yo también creo que ya se va Y la Karina Está guática No lo sé No tengo idea Necesitan un cabro que diga un buen líder nomás que le diga cabro Es el problema Me encantaría que se fuera la Karina La Daniela Estoy feliz Todo No, tranquilo Pero si se van a entrar nuevos mañana No, si se van, está claro que tengo nuevos Nueva energía, nuevo chisme, nueva onda Nueva pelea, nueva gente, nuevo aire O sea, yo me atrevería a decir que actuaciones para el Oscar Increíble La de Camila Powell, por ejemplo Karina Linda La Gitana En general de todo el equipo Y el otro equipo El Team Black Está a punto de caer Ellos están convencidos Que todo el sótano en masa Va a salir de la casa En pocos minutos Para ver cómo se gestó esto ¿Qué pasó? ¿Por qué Gran Hermano le propuso esta dinámica Al equipo del sótano? Lo revisamos en la siguiente Buenas noches Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches Hoy vinimos con Diego, yo como capitana Y Diego como un integrante más del equipo A poder hablar con ustedes sobre varias cosas Bueno, el primer punto No sé si tú quieres agregar algo, Diego Dale nomás, yo de ahí te compro Bueno, el primer punto El tema de la competencia Una es que ingresamos De hecho, antes Y el estando acá Nos habían comentado que eran 10 días En base a eso Nosotros racionamos la comida Con los días que estamos contando Y lamentablemente No tenemos comida Para el día lunes o martes Pero antes de seguir Me gustaría confirmar esa información Para no adelantar el tema La competencia es el día martes ¿Qué haremos con el tema de la alimentación? Y como te contaba Me habían dicho que era el día lunes Que mañana competí a lunes Si quieren Puedo proponerles una misión ¿Una misión? ¿De qué característica? Ustedes tienen que hacerle creer Al otro equipo Que van a renunciar De forma masiva Ya Y el premio Es una cena El problema es la comida De toda la jornada de mañana Porque nosotros Lo que teníamos calculado Era terminar hasta hoy día Con carbohidratos Mañana tener la competencia Independiente del resultado La competencia Finalmente se renovaba La canasta La hora del almuerzo Y poder comer ahí Tranquilos chicos Si veo que la misión Está siendo cumplida Me aseguraré Que tengan comida Hasta la competencia Bacán Bacán Bueno ¿Estamos claros? Estamos bien Bueno Muchas gracias Muchas gracias hermano Gracias a ustedes Felipe ¿Puedes venir por fa? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? La competencia es el miércoles Para que sepan Sí ¿Puedes venir también? Vamos Sí ¿Estamos en tal hoyo? Vengan pues rápido Bueno La competencia es el miércoles ¿Qué? No hay comida ¿Qué? No Nos las arreglamos Con lo que hay ¿Qué? El que le gusta Viene El si no Se va Las reglas son claras No Se pasaron Tenemos dos opciones Esto o lo otro Oiga Disculpe Decidimos o no decidimos La hueá es una p*** La hueá es el miércoles No hay nada que hacer Son reglas Hueán como el p*** Hueán Se olvida que somos humanos Por la c*** de tu madre Si la hueá fue al rey Tendrían hueán hasta No sé Papá frítalo Es el desafío Que vamos a hacer Hasta mañana Y le hacemos crear el grupo Que nos retiramos todos Porque no aceptamos las reglas Tenemos que llegar hasta mañana Con nuestras maletas a la puerta Mantengamos la calma Y la tranquilidad De la respiración Lo que yo haría Apenas tú me dijiste Ahora yo conecté con esa sensación Lo que yo sentí que había que hacer Era ir a decirle al otro equipo Lo que nos tienen en estas condiciones No puede ser Que nos dicen Entonces páyanse ¿Están de acuerdo ustedes con esa hueá? Ya te procedan a curarnos No tenemos como hueones Seamos reales Sí, porque si no la ganamos Eso es lo que pregunté Si no ganamos la hueá No nos ganamos la comida Desafío de qué m***a, Juan Dame la comida Yo no tengo que hacer Ni una maleta a c***o, Juan ¿Qué maleta me habláis, Juan? Yo no quiero hacer la maleta Igual estoy de acuerdo ¿Qué maleta me estás hablando, Juan? Tráeme la comida y chavo, Juan ¿Qué show? ¿Qué tengo que hacer, Juan? Pero hermano Si la hueá nos van a creer Y si no nos creen Oye, pero si no nos creen la hueá ¿Qué pasa? No me sale bien Es mentir, güey No bien Tiene razón la camisa Si es que deberían ir a decir ahora Si es que lo vamos a hacer Deberíamos irnos ahora Ya démosle Porque es como que ahora está la emoción No vamos a dormir y bla, bla, bla Bueno, ya tienen todos los antecedentes Sobre la mesa Es momento de que entremos a la casa Y veamos qué pasa con esta historia Acompáñame Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches ¿Estamos todos aquí? Bueno, esta es una noche especial Por todo lo que ha sucedido En las últimas horas Hoy es noche de eliminación Pero a propósito de lo que ha pasado Con la situación de los jugadores del sótano Las cosas han cambiado en las últimas horas Entiendo que hay como una especie De renuncia masiva Entiendo que es real Que los jugadores del sótano Van a irse de la casa Y bueno, para nosotros es bien sorpresivo Es lamentable también Que ustedes hayan tomado la decisión Pero también entiendo que Es irrevocable Que Gran Hermano les ha dicho En varias ocasiones Y ustedes han mantenido su postura Y antes de conversar con ustedes Sobre esta decisión Me gustaría escuchar a sus compañeros Que han De alguna manera Los han contenido Las últimas horas Y tal vez algunos Los han hecho Tratar de cambiar de opinión Y quiero partir Por los que tienen Más experiencia Con otros formatos de reality Como Sebastián Por ejemplo Buenas noches Sebastián ¿Qué te pasa a ti Con esta decisión De tus compañeros? Está en el baño Ah Bueno Entonces Michelle Mientras tanto Que también Ha sido parte de otro Ay, ahí viene Seba Perdona que te interrumpí En el baño Seba Te preguntaba Por tus impresiones Respecto de la decisión Que tomaron tus compañeros Del sótano Encuentro que La están cagando Encuentro que Ya yo se los dije a todos Una oportunidad Que Para mostrarse Para ver lo que quieran A lo mejor Alguien quiere ser artista Que escuche sus temas Hay algunos Que son chicos Que están recién empezando Y que les gustó esto Y no entiendo nada Entonces Una Hay cosas Lo encuentro Miedoso Me da rabia A mí Me da rabia ¿Por qué Miedoso? Seba Porque Están todo el rato Con la cuestión Que lo están viendo Las cámaras Algunas personas Están psicoseados De qué va a pensar La gente afuera Miedo de que Mañana o pasado Puede ser la competencia Encuentro Encuentro Están súper así Como apretados No se sueltan La gente los quiere conocer Cabro Yo creo Yo pensé que el tema Era por la comida Pero la comida Briana Yo he pasado cinco días Sin comer Y esto mañana Y mañana Y mañana El día de la actividad Que sea de la competencia Entonces No falta nada Creo que Creo que ¿Sabéis cómo dicen por ahí Diana? Están cagando afuera El tiesto ¿Has escuchado Esa frase o no? Sí Como bien de campo Bien de campo Eso mismo Entonces No creo Creo que las tan Pero ya está La decisión tomada Yo creo que Ahora si se quieren quedar Diana Sería también Me molestaría el doble Entonces son como Sentimentos encontrados ¿Te molestaría Que cambiaran de opinión ahora? ¿Por qué? Obvio Porque ayer hicieron Un escándalo gigante Hoy día Estuvieron todo el rato Escondidos ahí En el sótano No vinieron a conversar Les dijimos Les estuvimos motivando Acá con mis compañeros De equipo Motivándolos Para que no se fueran Entonces Que se vayan nomás Si quieren eso Que se vayan Y que se vayan luego Yo te noto como molesto Por esta decisión Molesto Porque el Íñigo Tiene 23 pepas Y está Está ahí mal Está ahí desenfocado Hermano Está ahí desenfocado Así te lo digo Tenía una oportunidad Que hay miles de personas Miles de cabros Que quieren entrar Y están en tu puesto Para que hiciste el casting Viajaste de viña 5 o 7 veces Aquí A gastar benzina Te dieron una semana Nadie te va a recordar Te vas a salir Y quieres entrar Por repetaje Diana Dice que quería Estar por repetaje Hermano Está confundido El Diego Agarré más cariño Que la cresta Artista Sus temas Me da raya Me da raya Como desperdicia Eso te iba a decir Yo creo que Yo creo que Le vais a echar de menos A varios de ellos Ni el Diego Ni el niño Ni el padre Ni el Felipe Felipe también Anda con puras cagas También Cabro Esta oportunidad Todo Chile la quiere Hay cabros Que están ahí Atrás de ustedes Y yo no entiendo Por qué Tiran una oportunidad Así buena A la basura Que se le está dando Bueno Si lo decidieron Así Ana Suerte Claro Y somos Mira Somos todos adultos Y una decisión Tomada a conciencia Así es que Hay que respetarla No más Michelle ¿Qué te parece a ti Todo lo que ha pasado Con tus compañeros Del sótano? Buenas noches Buenas noches Bueno Rescatando un poco De las palabras Del Seba Es un privilegio Es una oportunidad Única Hay miles de personas Afuera Si se van ahora Mañana entra Once más Entonces Y lo están Lo mismo que dijo Seba Están desperdiciando Para mí misma Para mí Que me hayan considerado Para mí es un privilegio Porque famosos Hay muchos Y gente no conocida Millones Entonces Yo creo que Y encima estar peleando Por comida O sea No es que no haya comida Tengo entendido Que tienen un poco Pero no quieren comer Lo que hay Porque ya están aburridos Quizás del sabor O hubo mal Racionamiento De las porciones Pero al final Ellos sabían A lo que venían Ellos leyeron El contrato Ellos firmaron Y estaban conscientes De lo que iban A encontrarse acá Entonces Y si se quieren ir Bienvenidos Así que Igual no vendría mal Que entre personas nuevas Energías nuevas Nuevas cuentas Y nuevos chismecitos Para mí Así que Pero Pero me imagino También que hay un apego Aunque son pocos días Dicen que el encierro Genera esta sensación Que uno lleva mucho tiempo Conociendo a alguien Me imagino que hay un apego También Entre tú y tus compañeros Del sótano Los echarás de menos Michelle Si el pato Tomara la decisión De irse Si me Me daría mucha pena Porque con él Hemos establecido Una amistad Bien Bien bonita Aquí adentro Camila Power Te veía ser Así cuando Michelle decía El tema de la comida Te gustaría aclarar Ese punto Para que vayamos Contrastando Finalmente Las opiniones De ustedes Y la decisión Que tomara Buenas noches Diana Buenas noches Sí lo siento Soy un poco expresiva No controlo Mi Sentimiento Creo que Opinar Desde Este lado De la casa Es Muy fácil Digamos Yo Creo que Entre todos Mis compañeros Hemos Tomado una decisión Porque Ha sido demasiado Porque no sabíamos Que veníamos a esto Porque Ha sido mucho más De lo que nos Dijeron Y estamos pasando Hambre Ya no es como que Estamos siendo Quisquillosos Como se pinta No pasa por ahí Pasa por Cosas de que Sentimos que hay Negligencia De parte De parte De gran hermano En este caso Y Eso Creo que Hay muchos De mis compañeros Que efectivamente Tienen Vidas afuera Que están Bien formaditas Oportunidades Que se nos van a dar Igual ¿Cachai? No es como que No sé Siento que aquí Nadie quiere Mendigar Pantalla Ni nada Por el estilo Camila ¿Qué tipo De negligencia En particular? Como por ejemplo Que a nosotros Se nos dijo Que íbamos a estar Una cierta cantidad De tiempo En el sótano Cosa que No fue así Por ende Nosotros racionamos La comida Que teníamos Para esos Supuestos días Y luego Fueron dos más Nosotros Llegar a la competencia Sin comer Ya habiendo comido Muy poco Durante toda la semana Es como Ticket directo Al sótano de nuevo Entonces Eso nos parece Muy injusto Y pasar dos días Sin comer Nos parece Bastante Negligencia Bien Quería escuchar También a Pedro Que ha estado En otros formatos De este tipo Y también Quería escuchar Tu opinión Pedro ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Diana Mi opinión Es Que están tomando Una decisión Por la razón equivocada Creo que Alcancé a conversar Con varios De los que Parece que se van a ir Y me contaban Que estar acá Era como Una gran oportunidad Que tenían sus sueños Lo hacían por gente También Que seguro Lo estaban apoyando afuera Y están súper orgullosos De que estén acá adentro Entonces Creo que se están Apurando un poquitito Creo que es una decisión Mal tomada Porque no es una razón No es una buena razón Yo creo que está bien Que alguien se quiera ir De un reality A mí me ha pasado Muchas veces Que me he querido ir Pero creo que Tiene que ser una razón buena Porque Si siento que Para muchos Es una súper buena Oportunidad Estar acá Y Y me daría lata Que Que salgan por esa puerta Y digan Oh la cagué Eso como que Es una sensación Súper Que se arrepientan Sí Sí Quería ir con Karina Que es la capitana Del equipo del sótano Buenas noches Karina Y preguntarte Si esta es una decisión Colectiva O es Individual Individual De algunos de ustedes La verdad es que Es individual Yo voy a hablar como Karina No quiero hablar por mis compañeros Y Me voy a sumar a las palabras de Camila Y a raíz de eso Yo en lo personal Me he sentido muy mal Tanto físicamente Como mental Hace dos días Me dio una crisis Que yo no lo supe controlar Y si esto es pantalla Y hablando Pues la verdad No me sirve No me gusta Ayer tuve una crisis Muy violenta Y Si pongo las cosas a la balanza No me está haciendo bien Tengo una infección en los ojos Que me duele Los ojos cada vez que despierto Tengo hambre Entrené hace dos días Tengo las penas inflamadas Me duele todo En dos días más competimos No tenemos comida Y yo si siento que me voy a lesionar Entonces Para que voy a dar Una personalidad Que La gente no quiero que la vea Porque tampoco soy yo Me está costando mucho Canalizar mis emociones Entonces Yo en lo personal Prefiero irme por la puerta abierta Agradecer la oportunidad Un gustazo a todos mis compañeros Gracias a los que me apoyaron Los que no tan bien No hay problema Pero yo prefiero Retirarme Tranquila Y eso es lo que a mí Me hace bien Si hay alguno De tus compañeros Karina Que quisiera libremente Permanecer en la casa ¿Te parecería bien? ¿Les parecería tal vez Una traición? ¿A quienes Se van a Decidieron irse? Creo que ahora Ahora en este minuto Es una decisión personal Las razones son personales Cada uno ve lo que aguanta Lo que tolera Lo que quiere No me voy a meter En las opiniones Ni en las decisiones De cada uno No lo haré Entiendo también Y creo que lo dijiste recién Karina Que el tema de llegar Menos alimentados Que sus compañeros A la próxima competencia Creo que también Ha sido gravitante En esta decisión ¿O no? De todas maneras Afecta un montón Tanto anímicamente Como físicamente No hay energía Diana No hay No la hay Ni siquiera para levantarse De la cama Y es más Aún así Hemos entrenado Y estamos todos Sintiéndonos muy mal Te puedes lesionar Te puedes lastimar ¿Cuál es la idea entonces? Pasar de nuevo al sótano Y pasar siete días más ¿Qué va a pasar después de eso? Va a empeorar Sin pensar negativamente Pero me hubiese gustado Que las reglas Fuesen más justas también Quería escuchar también a Chama Que también ha tenido la posibilidad De estar en otro reality Para también conocer tu opinión Chama Buenas noches O sea Buenas noches Diana Pero de verdad A mí no me gustaría opinar Porque Como dice cada quien Es una decisión personal No tiene que ver Con el reality Por lo menos La tuya Karina O sea Lamento mucho que se quieran ir Pero Si ustedes sienten Que están haciendo lo correcto Está bien Yo siento que Es una decisión Que se esperaron bastante Lucharon hasta aquí Ya mañana es la competencia Bueno Tienen varias razones Pero Yo siento que Igual No podría opinar Porque no estoy en su pellejo Y cada uno Tiene razones distintas Pero Yo Alexandra Méndez No me fuera Cada quien Es dueño de hacer lo que quiera Y lo que si me da lata Es que Hayan personas Que estén aquí Sin querer estarlo O sea Mejor que se vayan Y que vengan personas Que si quieran estar aquí Ya Aunque ellos Sientan que tengan Una decisión válida Para partir Como te digo No me gustaría opinar Porque cada quien Tiene su decisión Personal Pero para ver Caras largas Para ver Lamentos Como todo el día Lo vi Yo No soy quien Para jugarlo Pero me da lata A mí Como persona Ver Que están aquí Así O sea Hay personas Que si quieren estar aquí Con otro estilo Con otro ánimo Viendo las cosas De una manera distinta Pero yo no soy quien Porque No conozco Las condiciones Que ellos están pasando Al 100% Por eso No quería opinar Pero Como ellos se van Vienen otros Quería escuchar A Íñigo También Íñigo Buenas noches Hola Diana ¿Cómo estás? Quería preguntarte También Muy bien ¿Y tú? Quería preguntarte Por esta razón Fundamental Que los lleva a partir ¿Es el tema De la comida O hay algo más? Sebastián recién decía Que tienes 23 años Que eres deportista Que tienes una súper oportunidad Que viajaste de viña Al casting 5 o 7 veces ¿Cuál es la razón Principal Para tomar esta decisión? Dos razones La primera es Lo que nos produjo Un problema Como grupo De que nos dijeron Que iban a ser 10 días Y al final Son 12 noches Y también El tema de que Si es que Todo mi equipo Tomó la decisión De irse Y yo no me voy a ir No es por ser O sea Yo quizás Tengo ganas de quedarme Pero no voy a quedarme Si se van a ir todos Yo voy a ser fiel A mi grupo Y si nos vamos Si se va uno Por algo Que estamos todos de acuerdo Nos vamos todos Eso nada más Pero Aunque este sea un juego Individual Yigo Porque cada uno De ustedes Entró en solitario Y va a ir saliendo De a uno Hasta que solo uno gane A pesar de eso ¿Crees tú Que es una decisión Colectiva? Si, lo veo como una decisión Colectiva Aparte personal Pero Las negligencias Que dijo Karina Son los de los días Que casi son 14 Que serían dos semanas O sea Si es que nosotros Que vamos a competir Ellos van a estar Una semana nomás Que ya serían Cinco días menos Que nosotros Entonces eso nada más Eso es una Para mí Un gran motivo Te voy a decir Algo Que es súper importante Para la vida Tú estás viniendo aquí Un juego individual Ahorita estamos en equipo Mañana ya no existirán equipos Jugarás tú solo Y además Te vas a dar cuenta Que las personas Por las que te estás yendo No van a ser tus amigos nunca Si acaso uno Pero nunca nadie te va a hablar Nunca nadie te va a llamar A preguntar ¿Cómoiste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu mamá? Nadie Ninguno Bueno Ese es mi respuesta Diana Bueno La chama La chama tiene un punto Es un juego individual Yo te lo decía Esa es mi respuesta Diana La verdad No quería opinar Acerca del tema Pero Esa es mi respuesta Ok Ya Quería también hablar Con Yuyunis Y con Antonia Porque Pertenece en equipos diferentes Y quería saber Yuyunis Si tu hija Decide partir Esta noche Si Antonia decide irse Tú vas Estás dispuesta A seguir en la competencia O sea ¿Se le va a hacer más difícil a ti? La Anto es mi hija Claramente Y ella es una persona adulta Y ella vino acá Por un sueño Igual que yo Las dos vinimos a competir Y confío en que mi hija Es inteligente Y que va a saber Aprovechar la oportunidad Que tiene Me imagino que Las podió aconsejar En las últimas horas Yuyunis Absolutamente Pues Diana Esto es una oportunidad Que todo el mundo Se lo quisiera Así como Waldo tiene sus sueños Por cumplir La Anto también Y muchos de los que están acá Íñigo Diego Y todos estamos acá Por un propósito Por un sueño Por cumplir Así que A mi no me gustaría Que la Antonia Si fuera Y que ninguno De mis compañeros Renunciara a esta oportunidad Porque las oportunidades Se presentan Una sola vez Así es Bueno Efectivamente Las decisiones Se toman Una sola vez Y quiero partir Por ti Antonia ¿Cuál es tu decisión? ¿Vas a dejar la casa? ¿Ahora? ¿O vas a continuar? Bueno yo no quería decir nada Porque veo que están todos Igual super pendientes De lo que Hemos tomado como grupo Pero las condiciones abajo Están muy críticas Y la verdad Es que yo no Tampoco me he sentido muy bien Está muy fuerte Todo lo que está pasando En la casa Creo que Independiente de lo del sótano Todas las relaciones Y las emociones Que se sienten acá adentro Son muy fuertes Y no le quería decir a mi mamá Pero yo también Me voy a sumar al grupo Y me voy a ir Con mis sentimientos Ok Antonia Sigo con Diego Diego ¿Cuál es tu decisión final? Sin mucho más que agregar Yo creo que he sido De los que más he peleado Con el tema de la producción Y todo Quizás no estoy Al 100% convencido Pero tampoco estoy Para nada cómodo Me he sentido mal Emocionalmente Y físicamente Con todo Así que Va a tener que irnos Bien Seba Entiendo que Yuyu ni se esté afectada Y por supuesto La comprendemos Te mandamos un abrazo Desde acá Pero tal vez Como dijiste tú Yuyu Es una decisión adulta Tu hija es un adulto Y bueno Habrá que respetarla Es una oportunidad Que no se da dos veces Diana Entonces El grupo Por mucho Fiatos Que hayan logrado tener Como dice Chama No la van a llamar mañana No le van a dar la comida No van a preguntar Ella tiene su vida Y tiene que pelear Por su sueño Y una tontera Que se vaya Así que por favor Recapacita Piensa bien Y piensa en ti Caramba Te puedo decir algo Yuyu yunis Porque yo también soy mamá Y yo entiendo Entiendo tu consejo El mismo que yo le daría Entonces si fuese mi hija Pero también entiendo Que cada uno Tiene que cometer Sus propios errores En la vida Para darse cuenta Lamentablemente Perdón No te escuché Lo último Lamentablemente Es así como tú dices Uno aprende De su equivocación Sigo haciendo la pregunta Uno por uno Entonces Linda ¿Cuál es tu decisión final? Buenas noches Bueno igual que Buenas noches Igual que mis compañeras La verdad que Esta era una oportunidad Muy grande para mí Me costó mucho Llegar acá Quería llegar hasta el final Porque tenía un sueño Pero en las condiciones Que estamos No se podía No se podía Entonces Te vas Me voy Yo me voy Ok Continúo con Waldo Que también está persiguiendo Un sueño Que viene de lejos Y que yo pensé Que estaba feliz Dentro del encierro Con Waldo ¿Cuál es tu decisión final? Buenas noches La verdad las cosas Yo por el tema de la comida No me complico Yo vengo de un mundo Donde para mí eso es normal Ver esa comida De hecho estaba feliz Y todo Pero no me gusta La mala convivencia No me gustan las peleas No me gusta ver discusiones Yo soy de un ambiente Muy tranquilo Así que He decidido Que me voy De la casa de Gran Hermano Ok Waldo Carlin te veo afectada Súper afectada ¿Es por la decisión De Waldo en particular? Siento que No estoy en la exposición De los chicos Pero Puedo Algunas palabras De De Tatán Hay sueños Que cumplir Y en la vida Esto es una piedrita Muy mínima Que Dios nos pone Y creo que En el transcurso De la vida Van a seguir cosas Que uno tiene que Afrontar Que tiene que aceptar Que tiene que superar Y Y siento que Que nada Que también Se están dejando Llevar mucho Por las emociones Densas Y Y es una pena Que Waldo se vaya Lo dije de un principio Para mí Él es el ganador De esta competencia Se lo dije a él Siento que tiene Mucho que dar Para Chile Y para el mundo Como cultura chilena Y su genuinidad Siento que Aporta muchísimo También En general Y si No quisiera Que él se vaya Pero Está bien Y es chimbo Es chimbo Perdón Es lamentable Yo Efectivamente Lo que tú dices Carlin Cada uno de ustedes Aporta una diversidad Maravillosa Fueron elegidos Entre 12.000 Participantes Para estar aquí Para vivir esa experiencia Y Waldo Y Waldo Y todos Aportan Con su individualidad Y con sus únicas Características Y para nosotros Como producción Por supuesto Que también es lamentable Que tomen esta decisión Pero insisto Son todos adultos Están en todo su derecho También Esto no es una cárcel Cada uno decide partir Cuando tenga ganas de partir Continuamos con la decisión De Valentina Buenas noches Valentina ¿Cómo estás? Bien Bueno Yo siento que mi situación Es muy diferente A la de muchos Quizás Yo no estoy de acuerdo En lo personal No estoy de acuerdo Con que ciertas personas Tomen la decisión De irse Por el simple hecho De que vinieron A cumplir su sueño Vienen a cumplir Un sueño muy grande Y quizás A esas personas Les ha costado mucho Estar aquí Pero bueno Al final es su decisión Es libre Cada quien de tomarla Y hay que respetarla Yo en lo personal Siento que no estoy En buenas condiciones Como le decía A mis compañeros Yo afuera estoy En mejores condiciones Me puede estar yendo Mucho mejor Y sin necesidad De pasar necesidades Es simplemente eso ¿Te vas también Entonces Valentina? Me voy Ok Pato Yo te veía A ti tan contento Tan hallado Como se dice En buen chileno Tan feliz Adentro del encierro Entonces Nosotros A ver No queremos que nadie Se vaya Por supuesto que no Pero te tengo Que preguntar a ti Y me sorprendería mucho Si me dices Que te vas a ir Esta noche Chuta Difícil Todo Diana A mi lo que mas Me complica Es ver a gente Linda Que te quede Y le agradezco mucho Ese cariño Porque absolutamente Mutuo Pero como que De un minuto a otro Empecé a darme cuenta Que también Que si bien Como dice Chama Los equipos Se pueden Terminar separando Etcétera Aquí había Aquí había un poco Una decisión De equipo Que partió Como de una rebeldía Que tenía relación Con no estar En las mejores condiciones Con ciertos cambios Con pensar Que esas cosas No iban a cambiar Fue un poco Creciendo Lo discutimos mucho Nos fuimos afianzando Y finalmente Si bien yo no quería Y efectivamente Estoy muy contento A gusto Con muchas cosas Como que dije Bueno Tampoco quiero Abandonar A mi equipo ¿Cierto? Aun cuando yo siento Que no es la mejor decisión Y también me voy a sumar Y me voy Por Dios Pato Chama Te escucho ¿Qué le quieres decir a Pato? O sea Siento que Él es una persona Que ha sido Energía Positivismo O sea A pesar de que Esté en el otro equipo Se ha acercado Se ha unificado Con todo súper bien Me ha hablado De sus hijos Y siento que La motivación Más grande Tiene que ser ellos Pues Que tú estés aquí Yo siento Que no deberías renunciar Siento que ellos Viéndote aquí Son Mira a mi papá Ahí dándolo todo ¿Sabes? Y renunciar Siento que Para ti Para ti O sea Que tienes hijos O sea No está bien O sea Tú Tú eres Un crack Tú eres energía Tú eres positivismo Demuéstrale eso A ellos Que te ven Tú no eres esto Tú no eres esto Mándate Pero hazlo por ti No lo hagas por una decisión No lo hagas por lo demás Las cosas tú las tienes que hacer por tu hijo No por ellos Esa respuesta está mala Váyanse porque Tienen una buena razón Y se respeta Pero no digas que no me quiero ir Pero una decisión de equipo De equipo No, acá no hay una decisión de equipo Sorry Bien Pato Es respetable Insisto Somos adultos Quiero ir con la decisión Aunque ya intuyo Ah Primero con la decisión de Daniela Daniela Buenas noches ¿Cuál es tu decisión? Hola Diana Buenas noches Bueno La verdad para nosotros Tres Es una noche crítica Pero realmente Igual sigo sintiéndome incomprendida Porque todos somos adultos Todos somos mayores de edad Todos estamos aquí por un sueño Todos somos fuertes Y si hemos tomado la decisión individualmente Que quede claro Es porque realmente no estamos bien Entonces Yo para mí O sea Yo tampoco Yo no quiero estar aquí Ya sobrepasó Tomaste la decisión de partir Sobrepasó los límites Lo hemos pasado mal Hemos pasado hambre Estamos cansados No nos sentimos tan preparados Para la competencia Y ya está Ok Daniela Quiero escuchar Veo ahí a Iván Y a Camí Hablando con Con Pato Y me gustaría que compartieran con nosotros Lo que le están diciendo Camí ¿Te sorprende la decisión de Pato en particular? ¿O te sorprende la decisión de todos? Me sorprende la decisión de varios Básicamente tiene que ver Diana Porque yo creo que aquí uno entra solo Y se va solito también Es cierto que hoy en día estamos divididos por equipo Tengo sentimientos encontrados De manera general En que entiendo y empatizo Desde Desde la frustración Desde el hambre Desde las emociones Es más impulsiva Pero también creo que es un momento Entonces Me sumo A todas las palabras De mis compañeros De mi equipo En que Tengo el pensamiento también De que Probablemente No hoy día No literalmente hoy Pero pasen los días Después de haber cruzado esa puerta Y que ya no haya vuelta atrás Y sientan ese arrepentimiento Desde su casa Y decir Pucha Pude haber esperado un día más O quizás pude haber aguantado un poco más Y ya me banqué Todos estos días Demostré que fui capaz Que fui capaz de hacer un buen trabajo en equipo Que pude con mis emociones Que pude estar lejos de mi familia Lejos de mi zona de confort Etcétera 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 Y las ganas Siento que a veces uno Con la pena Con la frustración Con la tristeza No pueden ganarle A las ganas iniciales Que uno tenía de estar aquí Sobre todo al equipo Mata Fama Que vienen con sueños Como cada uno acá Yo también vengo con un sueño Cada uno viene con un propósito Entonces lo que le estaba diciendo recién al batito Es que le decía Acuérdate de ese Hambre De esa intensidad De esas ganas Que tú tenías De estar aquí Entre tantos chilenos Entre tantos extranjeros Que querían estar en este puesto Que se acordara de esa sensación Y que lo pensara Porque yo sé que estamos en vivo Diana Y yo sé que él ya dijo Que se sumaba Al grupo Pero yo creo que quizás Todavía puede estar a tiempo No sé Eso era básicamente Lo que estaba conversando con él Pato ¿Qué te pasa cuando ves Que hay tanto cariño Del otro equipo para ti? Que vienen Te conversan Te tratan de retener Está la Chama La Cami Iván Bueno Has recibido muchas palabras de cariño De tus compañeros ¿No te hace Dudar de tu decisión? Todos queremos que te quedes Todos queremos que todos se queden O sea No me hace dudar Pero sí me da pena Me emociona Me da mucho cariño Básicamente eso Me emociona Me hace en el fondo Tenerle más cariño Pero como que no voy a dudar De mi decisión Pero lo agradezco mucho Y eso Ok Ok Pato Bien Seguimos entonces Iván ¿Quieres decir algo? Te veo súper afectado Bueno Primero que todo Buenas noches Diana Sinceramente Bueno Me sumo a las palabras De los compañeros Claramente no estamos En la posición de los chicos Hemos tratado de ser Lo más solidado posible Desde cualquier punto Entendemos las decisiones Personales de cada uno Pero Pero sinceramente Partiendo por algunos Por ahí Que yo tuve la posibilidad De conversar En los cuales Yo me vi reflejado Hace muchos años atrás Cuando uno parte ¿Cierto? Y tal vez no existe El consejo ¿Cierto? Esa palabra Que te cambia un poquito El trayecto Escuché que había Hambre de éxito Escuché que habían Ganas de ser conocidos Por sus talentos Por sus cosas Entiendo que muchos De ellos también entienden Que tal vez pueden Tener otras posibilidades Pero hablando Específicamente El Pato Que tengo la fortuna De conocerlo De afuera No sabíamos que él iba a entrar Él no sabía que yo iba a entrar Pero cuando me contó Yo no pude ver Una persona tan contenta Por entrar a un lugar Y darse a conocer Tal cual es Una tremenda persona Que de hecho Uno de nosotros Dijo Pedro una vez Oye pero todo el mundo Lo conoce Y porque hablábamos De mucha gente En común que lo conocía Y que todo el mundo Lo quiere Entonces creo Que en la televisión También hace falta Personas como Pato Genuinas Naturales Que entregan buena onda Con buenos sentimientos Y todo En un mundo de repente Mucha banalidad Y friabilidad Creo que hay personajes Que realmente encantan Y alegran la televisión El Pato Ha sido un tremendo compañero Para todos No solamente para los de su equipo Sino que también para nosotros Ha sido sumamente buena onda Es una persona Extremadamente correcta Y la verdad Que da una pena Que se vaya Eso Y los chicos No queremos Que se vaya a nadie Sinceramente Pero tampoco podemos Obviamente obligarlos Porque también La decisión es de cada uno Así que nos da Una lada tremenda Sin duda Obviamente Y duele Pero bueno Las cartas ya están Sobre la mesa Pato te veo Súper emocionado Y no es para menos Porque fueron muy lindas Las palabras de Iván De todos tus compañeros En general Y esas ganas Como de retenerte ahí ¿Puedes hablar Pato? ¿O no? Si puedo No quiero ¿Qué quieres decir? Que cambiaste de opinión Y que te quedas No, no Solo agradecer Solamente agradecer El cariño Y solamente expresar Que absolutamente mutuo Con varios Bueno Bueno Te tienes que ir con eso Entonces En tu corazoncito Cuando cruzas la puerta Con esa sensación De que hiciste las cosas Bien adentro de la casa Voy con Felipe Buenas noches Felipe Cuéntame cuál es tu decisión Te quedas o te vas Hola Diana Buenas noches Tal como dijeron Mis compañeros Creo que Hoy en día Llegamos a un punto Cada uno Efectivamente Las decisiones Son personales Pero Creo que puedo hablar Casi por todos Que cada uno Llegó a un punto Que dijo No más Cuando Cuando pedimos ayuda No fue Digamos Ofrecida Nosotros Y yo me acuerdo Perfecto En un tiempo Donde tuvimos que Racionar la comida Que al final La comida Un poco El aceite Que te hace andar La benzina Yo fui a preguntar Por cuánta cantidad De días Teníamos que quedarnos Y por cuánto Nos teníamos que Digamos Dividir No se me dio Esa información Llegó el día Donde Ya se cumplía El décimo día Y nos comentaron Que teníamos que Tener dos días Más de sobrevivencia Donde Donde si ya Bien La situación Es un poco Injusta Por temas Obviamente Nutritivos Por temas De energía Se vuelve Mucho más Injusto Si es que Nosotros No tenemos Los recursos Para poder Llegar a la siguiente Competencia Entonces Creo que fue Un sentimiento Que nosotros Un poco Estalló Esta rabia Y este sentimiento De que Si bien Es una oportunidad Muy grande Para todos Nosotros Creo que Es muy difícil De vivir Y Hablamos Todo el día Un poco Explicando Que son situaciones Que no se pueden Hoy en día Un poco Sobrellevar Y Es mucho Entonces Yo también me asumo A las palabras De mis compañeros También me oí Así que Decisión tomada Ok Felipe Lo lamentamos mucho Por ti Y por todos Tus compañeros Voy con Camila 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 Pau Sí Bueno Como ya mencioné Lo que hemos estado Compartiendo todos Es por lo cual Se ha tomado La decisión Efectivamente Todos y todas Llegamos acá Con sueños Pero A mí en particular Como persona Me Me incomodan Demasiado Las injusticias Y no puedo No movilizarme Desde ellas Entonces Entonces Va contra mi naturaleza Quedarme bajo Estas circunstancias Lamento mucho Camila Que consideres Que son Situaciones injustas Lo lamento Y lamento Que partas tú También Junto a tus compañeros Pero Nuevamente Son adultos Y están tomando Una decisión Me imagino Que han pensado Porque llevan Al menos un día Considerándolo Me falta Íñigo Y Karina Voy con Íñigo Íñigo ¿Cuál es tu decisión Final? Diana ya hablé Ya te hablé Ya como que Creo que no Yo sé que me hablaste Pero tengo que volver A preguntártelo ¿Te vas? Sí, me voy Ok Karina También hablé contigo Pero necesito Escuchar una vez más ¿Cuál es tu decisión Final? ¿Cambiaste de opinión O también te vas? No, me retiro Me retiro Me voy Bueno, muchachos Lo lamentamos Mucho Nos veremos Aquí en Santiago Yo los dejo Tomen sus maletas Tienen unos minutos Para despedirse De sus compañeros Un gusto Les doy a Dios Vamos a estar Fuerte No ¿Puedo hablar No 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 ¿Qué quieres? ¿Tienes que hablarme cuando salgas? ¿Tienes que hablarme cuando salgas? Yo también, mi hermano. Yo también. El candidato ganará esta buena, así que vamos con el cojo. Peter. Tienes que estar tranquila, mamita. No, nunca pensé que te haya ido. Ya, pero no llores. ¿Por qué te vas a ir por los demás? No llores. ¿Por qué te vas a ir por los demás? Tranquila, mamita. Tranquila, va a estar todo bien ya. Contéstame lo que te estoy preguntando. Contéstame lo que te estoy preguntando. ¿Por qué tú? Por muchas cosas. ¿Por qué? Por muchas cosas. Dígame por qué. Por la comida, cuando te voy a ir al baño, dormido como el pico. Muchas cosas, mamita. No quiero estar aquí. No te olvídate del grupo. No, no quiero estar acá. Me da lo mismo el grupo. No importa tú. Sí, no quiero estar acá. Júrame que no quieres estar acá. Te lo juro, te lo juro. Júrame por el ron. Te lo juro, mamita, por el ron. Ya. Te amo. Mucho. Nunca pensé que te iba a ir. No, ya, tranquila, mamita. Gracias. Cabe para ver. Ch dessert. ¿Pedrito? Pedrito, Pedrito. Pero sé que ¿dónde está? A un. ¡Gracias! ¡Ya, ¡bamá! ¡Chau a Camila! ¡Bamá! ¡Bamá! ¡Feliz de nuevo! ¡Feliz de nuevo tiempo! ¡Me la apena forzado! ¡Nuncaídame a ganarse! ¡Nunca todo el rato que está aquí! ¡Está bien! Como antes, creo que me lo hacen tan difícil porque... Bueno, realmente se merecen el Oscar a la mejor actuación, porque hasta ahora no pueden comentarle a sus compañeros de la casa que todo esto es mentira. Dentro de minutos se van a enterar que era una prueba a cambio de comida. Gran Hermano les dio este desafío para entregarles una comida. Y han mantenido esta historia hasta el último momento. Realmente impresionante la actuación. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta vemos el desenlace. Pero antes quiero contarte que Mercado Libre llega a tu casa y también a la casa de Gran Hermano. Entra a tu app y encuentra productos top, los mejores precios y el envío más rápido de Chile. Compras tú también con una experiencia 5 estrellas directo desde tu app. Mercado Libre ha estado con nosotros desde la primera temporada. Y atención con el ahorro bioequivalente de Cruz Verde. Atentos socios del club porque puedes aprovechar lunes y jueves 40% de descuento en bioequivalentes en Cruz Verde. Encuentras más de mil bioequivalentes y más de 1500 expertos para asesorarte en locales. Cruzverde.com en la página y también en la app Cruz Verde. Porque Cruz Verde es la farmacia de los precios bajos. Y les recuerdo que hoy es noche de eliminación y continuamos con aquello. Detrás mío están los nominados de la semana que los muestra Betano. Siempre Betano nos muestra los nominados de la semana. Valentina, Daniela, Michelle, Manuel o Felipe. Uno de ellos va a dejar efectivamente y de verdad la casa más famosa del mundo esta misma noche. Porque con Betano el juego comienza ahora. Ahora, pausa y a la vuelta el desenlace de esta historia que ha dejado mucho llanto en la casa de Gran Hermano. Vamos. A ver, dame una masca, ¿es un pan? Sí. Atención. Ahora sí, es momento de abandonar la casa. Chao. Chao compañeros, gracias. Te amo, mamita. Te amo yo a ti, cuídese. Tranquila, bien. Coma, obriguese. ¿Ya? Tranquila, ya. Háselo. Uy, ya, ya. Chao, linda. Júyú, yo cuido a la historia. Cuídame la índigo. Yo la cuido, yo la cuido. No, yo ni lo haría, güey. La tactura, güey. ¿Eh? No, digamos, es mucho, es mucho. Vamos a acceder a la historia. Sí, se ponen en una patrilla. ¿Jugá con su sentimiento? Sí, pues. Bueno, no está tan bueno. Atención, misión cumplida. Felicitaciones. Han logrado engañar a sus compañeros. Pueden volver a la casa. No, no, no. ¡Atención, misión! No, no, no. ¡Me queríamos odio! ¡Sí, sí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Sí, sí, sí. Sí, se quedó en el colón, ¿no? No era para tanto. ¡Qué bueno! Tenía que te rompiera. ¡Tú tampoco! Pero no Iwas desde hace un día, por las palabras de eseico. ¡Tiene llorar! ¡No! ¡No! ¡Tú vas a ver! ¡Te lo juro! ¡Madre mía! ¡Sí me salvo! ¡Madre mía! ¡Qué hace mucho! ¡Qué hace mucho! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que me importa mucho! ¡Que me gusta mucho mucho! ¡Qué sueño! ¡Nunca lo abandones con nadie! ¡No, mamita! ¡Nunca! ¡Eso está bien, mi amor! ¡No! 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 ¡Que me gusta! 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 ¡Ven, agrandamos manos! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! Me daba pena, era por ti nomás. Los demás dos habas se hubieran ido. Yo estaba feliz que se fue. Tu hijito estaba ahogada. No, después se va a soltar acá. Yo estaba emocionado por el tipo. Yo te decía, confía. Y no me cogía la cara porque no. Yo dudé que era broma, pero... Me imagino tan mal de rey. Tienes tan para hacer una estupidez así. Y yo decía, puta, weón. No, no, no. Tenía como firmar la cara. Por eso llegía así, miraba para abajo. No quería mirar a nadie, weón. ¿Me dieron a hacer eso? ¡Qué gente! No te imagino que yo jamás me imagino esta, weón. ¡Qué fuck! Era como una misión. Para la comida. Ahora sí, sí. Estamos muy bien. Porque ahora vamos a ver. 2, 3. Estaban todos encerrados. Yo era pensando tanto. Yo era pensado tanto. Se iba, iba a dejar la mamá. Pero eso era imposible. Pensar rojo. Se pasaron. Yo, ¿por qué me voy? Es imposible que yo me vaya por el próximo. Y te juro que yo no estoy en vivo. Porque te voy. Te quería conocer. Siempre que vengo, vengo a estar contigo. Me gusta estar contigo. Era como una cosa que tu madre ahora... Venga, para acá, mi niña. Mosa. ¿Qué pasa? No, no. Buenas noches. ¿Lo creíste? Estás todo. Uno va cantando sus palabras ahí, y de repente... De decirme con la lengua, huevón. Me tomé veinticinco mates. Ya no, nos voy a más comer mates. ¿Ah? ¡Hijo de puta! Sí, pues Yuhui sabía todo. No, no, no. Hijos de puta. Me ibas a matar. Cabrones ellos. Un cabrón, tío. Me voy a matar. Ahí no se llevó la traza, no pían. Aquí está. Yo pensaba que... La encontraba mala onda. La encontraba mala onda de que estaban como arrastrando a gente que no quería ir. Sí, sí. Tanqueando como varias que nos intoxican. ¡No, por eso! ¡Por la intensa! ¡No! ¡¿Qué tal todos?! Hola, güey. Amado. Pero yo me imagino tan mierda que el rating va a ser una estupidez así. Tan mierda, o sea... ¿No tienen rating o será que no está funcionando? ¡Perdón! ¡Qué mierda! Está todo bien, pero... ¡Sí! Yo creí todo. Yo creí todo. De largo. Valentina, al profesionario. Gracias. Yo creí todo. Seba, medio hambre. ¡Me dio hambre! ¡Pero muy bien! ¿Tienes tanto que dar? Y yo no respondía nada porque yo decía, ya basta, onda. Suficiente. Pero desde anoche, inventando llantos y hablando con la Camila y lloraba. ¡Cuchito! El Seba me aconsejaba y yo como... ¡No! ¡Cuchito! Y yo decía, ¿estás jugando con tus emociones? ¡Cuántas kilos! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Cuchito! Lo lamentamos. Igual fue mucho más que hoy de lo que pensábamos que iba a ser. Se fueron en una igual. Encuentro. Encuentro que fue mucho. Lo alargaron, le preguntaron a cada uno. Era como, ya basta. ¡Corten esto ya! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué debemos hacer? Las he citado aquí. Ajá. Ok. Por algo muy importante. Ajá. Hoy es día de eliminación y ustedes están nominadas. Ajá. 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 Esta noche, develaremos el misterio. ¡Uh! ¡Uh! Pero no es el momento. Y le mostraremos al resto de la casa quiénes son. Ok. Ay, Dios mío. No, 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 no. Ha sido una experiencia única. Yo creo que escogieron el día menos indicado. Espero que lo hayan pasado muy bien aquí en mi casa. Sí, la verdad fue una experiencia súper chévere para las dos. Pero tú no estás consciente de lo que acaba de pasar. O sea, créeme que no es el momento. No es el momento. Pero bueno. ¿Cuál es el show? Dios. Gracias. Quiero agradecerles por su simpatía y buena onda de siempre. Gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes también. ¡Racata! Antes de salir, necesito que se fijen en algunos detalles. Ajá. Bueno, yo estoy viendo que Valentina... Gloss. Yo tengo el gloss aquí. Atentas a sus mangas. Deben estar idénticas. Y esto. Hay que cerrarnos entonces las dos. Sí, porque ella tiene... Ella tiene una blusita blanca, un topcito blanco. ¿Y por qué te pones un top blanco si sabes que yo no tengo top blanco? Dios que no. O sea, tú no sabías que hoy íbamos a entrar las dos. Sospechaba, pero no sabía. ¿Pueden subirse el overall? Sí. Mira, Camila, de verdad. De verdad. Pero cuéntame. Bueno, es una noche llena de emociones, como ustedes pueden ver, porque en minutos vamos a develar el secreto de las gemelas para el interior de la casa. Ahí se están preparando, se están arreglando los últimos detalles para que se vean idénticas. Y cada una va a entrar a una parte distinta de la casa. Hasta que alguno de los jugadores se dé cuenta que está viendo doble y vamos a ver qué pasa dentro de minutos. Pero además es noche de eliminación. Por lo mismo, luego de develar este secreto, vamos a vivir la primera eliminación de Gran Hermano Chile. Segunda temporada. Así es que en este momento vamos a parar las votaciones definitivamente. Paramos las votaciones y mientras llega el resultado, hablamos de nuestros oficiadores. Porque apenas entro a pedidos ya, se me cruza un antojo de algo rico. ¿No les ha pasado a ustedes? Seguro que sí. Tú puedes pedir y disfrutar tus promos favoritas con descuentos únicos para cada día de la semana. No dejemos de pedir, pedidos ya, que es el delivery oficial de La Roja. Gracias por estar con nosotros en Gran Hermano, pedidos ya. Y tú sabes que volvió Gran Hermano. Y solo con DirecTV y DGO podrás verlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Regístrate en directvla.com y sigue el minuto a minuto de la casa más famosa del mundo. Además, escucharían gratis durante todo julio y agosto. Nuevos jugadores, nuevas reglas, volvió el ojo más famoso. Y solo con DirecTV y DGO podrás vivir cada uno de los momentos. Te dije que es noche de eliminación. Ya pausamos, en realidad, ya terminamos de contar votos. Y uno de ellos va a partir esta noche. Valentina, Daniela, Michelle, Manuel o Felipe, ellos están en placa y ustedes han estado votando hasta este minuto. Gracias a Betano que nos muestra los nominados de la semana, porque con Betano el juego comienza ahora. Y esta misma noche, luego de develar el secreto de las gemelas, vamos a conocer al primer eliminado de esta segunda temporada. Con Betano el juego comienza ahora. Ya. Entonces, llegó el momento, las gemelas están arreglando los últimos detalles. Cada una va a aparecer por lugares distintos de la casa hasta que alguno de los jugadores se dé cuenta. Veamos qué pasa, vamos a espiar en video y en directo. Yo voy para otro lado, tú vas a estar en el sótano y yo voy a estar afuera. Y después hasta que alguien se dé cuenta. Como que esperamos 10 minutos hasta que alguien se dé cuenta. Ok. Chicas, ahora. No, no, yo me quedo aquí. Ya nos vemos. Ay, Dios, qué nervios. Pucha. Pucha, qué nervios. Eso, déjalo ahí. Sí, sí. Yo creo que escogieron el día menos indicado para... Qué nervios. Ay, Dios mío. ¿Están asiertos? Ahora. Llegó la... La usurpadora. Llegó la usurpadora. Bien, ya vimos que una de las gemelas ingresó al sótano y la otra va directo al living donde están todos los jugadores. La idea es que ellos, por sí solos, se den cuenta de que están las dos dentro de la casa. Ellos no tienen ni idea que han estado conviviendo con ellas dos durante estos 10 días. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Una de ellas está en la casa y luego en la noche se produce el cambio cada 24 horas. Por lo tanto, ellos han convivido con dos personas idénticas sin tener idea. Y ahora se van a dar cuenta cuando algún jugador mire, en este caso, al jardín de la casa y luego se da cuenta que en el sótano está la otra persona idéntica. Una de ellas se llama María Camila, la otra de ellas se llama Valentina y ambas han jugado bajo el nombre de Valentina. Me gustaría ver, o a todos nos va a llamar la atención, ver cómo reacciona Waldo, por ejemplo, que incluso ya había coqueteado con una de ellas. Pato también tuvo una comida en uno de los primeros capítulos y generalmente, o sea, y sobre todo la reacción de los que han sido más cercanos a ellas en la casa. Entonces, me imagino que las dos están súper nerviosas. Una de ellas camina por el patio y yo todavía no sé cuál es cuál, porque no las distingo, las encuentro idénticas. Y la otra está en el sótano, esperando. A ver, Yujuy parece que está llegando al sótano junto con Linda. Escuchemos. ¿De verdad? Sí hay eliminación. Pero ya es muy tarde. Igual la van a hacer. ¿Después hay más comida? ¿Cómo? ¿Después hay más comida? No sé, creo que había escuchado de una cena. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Yo soy de aquí, eh. Linda. Si hay cena, yo soy de aquí. Ojo, ojo que no estoy confirmando. Me pareció escucharle a Karina. ¿Ah? Me pareció escucharle a Karina decir que había una cena, pero no estoy segura. Cuando te quedas, empiezas a poquito. Mostras lo lindo que tienes, tu forma de conversar, tu forma de hablar. Hablar de tu país, de tus cosas. ¿Cachai? Eres tremenda, eres linda, eres inteligente, eres simpática, tenis buena onda. Eres inteligente porque también lograste entender cuando nosotros fuimos buena onda y lo tomaste súper bacán. ¿Vale? Tenís linda amistad también con el Gualdito. A pesar de que tenís linda amistad con él, ¿cachai? Es un niño lindo. Sí, claro, además es que sí me han caninado con varios de acá, obvio. No me quiero ir todavía. Ya, muy bien. Quiero quedarme otro tiempo. Muy bien. ¿Va a estar todo bien? Vamos, 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 vamos. Gracias, gracias. Sí, mucho turismo. Ay, cena, cena. ¿Cómo? En cebavo. Ya, la situación actual es la siguiente. Una de las gemelas está en el sótano, como ustedes pueden ver, con Yucuy y con Linda. Y la otra estaba recién en la terraza con Iván. Acaba de entrar a la casa la gemela que está en la terraza y Linda acaba de salir del sótano junto a Yucuy. Probablemente van a encontrarse con la otra gemela. A ver, veamos qué pasa. Se creyeron todo el cuento. Sí, fue increíble. Ahí, veamos. Sí, fue increíble. Sí, fue increíble. Linda, vamos, Linda la vio aparentemente a la otra gemela, pero todavía no se da cuenta que acaba de estar con ella en el sótano, a ver qué pasa con Jujuy, veamos. Ninguno de los dos repara en que está la gemela en dos lugares de la casa. A ver, ahí está Jujuy, parece. Jujuy está mirando raro, pero Linda está muy sonriente, no se ha dado cuenta, Jujuy parece que está dándose cuenta. Jujuy, me da nervio, pero bueno. Mírame como huesos. Bueno, teatrero, bueno, no, no, fue mucho. No, yo no estaba. Fue mucho. ¿Y a Jujuy sabía todo? La calle me pasó a hablar con la Pse y la T-T-T. Ya, Íñigo. Bueno, hoy día comimos rico, pollito, de todo. Iba al sótano, pero parece que ya no. Jujuy acaba de estar con la gemela en el sótano. Ahí, ahí, ahí está mirándola. Yo, la menos si yo. Yo tampoco. ¿Cómo se vio muy frío? Ah, no, 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 estaba conversando con Carlin, se distrajo. Pero ahora viene la otra gemela. No, permanece todavía en el sótano. Chau, ¿cómo te sentís? ¿No te dijiste? No me hagas reír, no me hagas reír. Con razón te estabas tapando con la botella. Se estabas tapando con la botella y la almohada. ¿Qué pensaba que te daban hablar? No, te sigas a reír. No, Jujuy se tapaba con la almohada y la botella, y yo le decía, pero tranquilo, y me dice, no, estoy tranquilo. Ay, yo no, pues güey, y ahora cómo hacemos nosotros la liga. es increíble que yo fui linda acaban de estar con la gemela en el sótano y no se dan cuenta que ahora está el lío pero si hay comida voy aquí ya ya pero no hay eliminación mañana la competencia oye me imagino lo nerviosa que están las gemelas pero muy linda no se han dado cuenta que recién estuvieron con ella en el sótano y ahora está felipe en el suelo el viene del living y parece que tampoco se ha dado cuenta carina también va al sótano el bolsito afuera no pero la vida tiene una etiqueta carina entró al sótano hoy valentina oye pero que es que igual que ahora igual no lo quieren claro nos vamos es increíble que carina felipe y linda los cuatro han estado con las dos en dos extremos diferentes de la vida la casa y ninguno ahora que nos ha dado cuenta ojalá la viento en dar la verdad ahora que de ventarla sigo veamos porque carina va de vuelta está al living vamos a ver si se da cuenta que acaba de estar con valentina en el sótano y yujuy va de nuevo al sótano vamos a ver ah no se me dio la pieza yujuy pero carina viene a ver veamos qué pasa qué pasa con carina a ver si reacciona pero péstame no carina ahí la mira qué cabrón eso dice pero no no vivo en la obligación pasó por el lado de ella y no no se dio cuenta no se llama pato irá como chico madre pato corta la corta está conversando está conversando como si nada hubiese pasado oye esto puede tardar años que se encuentra madre mía tiene un nudo aquí oye y todavía tenemos una noche de eliminación así una noche vamos a ver qué pasa con felipe que viene desde el sótano hasta el living vamos a ver si él se da cuenta a mí me ha afectado anímicamente todo el día triste a ver felipe te tengo fe a ver no lo acredito que yo creo que todos actuaron me caía de la cara y yo le hablaba a la ríngego le mandó unos pichulazos ahí llegó felipe el living si baja era un mierda para mí poco se da cuenta para que no valorice que ha estado con valentina en dos lugares de la casa tengo la duda de que si tú te iban a enojar o te iban a reír yo dije no se iban a reír si me sé que te iban a enojar porque te iban a mentir ah como me iban a enojar la cara y la voz pensé que me iban a enojar no no o sea que no es que weón le hice el medio socho ayer igual man socho weón yo creo que él sabía yo tal a la verdad no tal a la verdad no 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 quien va al sótano ahí ah no alguien que se metió a la pieza creo que era Eunice no 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 bueno dentro de poco se van a dar cuenta que está Valentina en dos partes diferentes de la casa espero que sea pronto porque esto puede tardar años o sea vamos a ver qué pasa una de ellas está en el sótano la otra es en el living Karen que es lo hicimos en el sótano no la verdad esto me agradeció eso me mc bueno cuatro jugadores han estado en contacto con ambas en distintos lugares de la casa y no se han dado cuenta y yulis perdón no yujuy linda felipe y karina ai que tanto tu este puro paz y amor todo el estado lo mejor es lo mejor es lo mejor esta cuestión esta de cosita no se puede decir Y la chava le decía, ya señora, retírse, retírse. Y la chava, igual le echaba a la yuyu de la pieza, le decía, ya señora, déjese, retírse. Y ya está tomada la decisión. Le decía a la yuyu porque le decía, vos no te vay, guaso maricón, le decía. Mariconao. Yo te quiero entrar en la tarde. Guaso maricón, ya señora, retírse. Y tiene que agarrar hacia la cárcel. Y el único me dice, no, no, ¿por qué no te vay? Es imposible, es imposible, es inviable. Una cena y un premio extra. Y yo decía, ¿en serio? Vamos, ¿en serio? Una cena y un premio extra. Y me olvidé, ¿para qué me meto un weá? Filo. Pero, ¿cómo fue? Ah, qué... I'm so sorry. Bueno, este es un experimento que fue el secreto mejor guardado del casting que les revelamos en el primer capítulo. El de que ingresaran dos gemelas alternadamente. Cada una de ellas vivió en la casa por 24 horas y luego el cambio ocurría en el confesionario. En secreto del resto de los jugadores cada día. Y cada noche, una de ellas le tenía que contarle a la otra lo que había sucedido dentro de la casa. Un experimento único realizado en Gran Hermano América. Y vamos a ver cómo reaccionan los jugadores cuando se den cuenta que han estado conviviendo con dos personas distintas. Algunos de ellos habían comentado en algunas ocasiones que Valentina parecía que tenía una personalidad distinta en la fiesta. Bueno, efectivamente, eran personas distintas. La de la fiesta y la del día anterior. Y ellos pensaban, por supuesto, que se trataba de una sola persona. Pero sí algunos jugadores habían comentado que ella como que cambiaba de personalidad. Waldo ha sido bien cercano a ellas. Se le declaró, de hecho, y ha sido coquetón. Patricio también, en el inicio del reality, en el inicio de la convivencia, también fue bien cercano. Incluso fue nuestra primera comida de dos personas, de dos jugadores que hemos tenido en este Gran Hermano 2. Vamos a ver qué pasa con ellos cuando se den cuenta que han convivido con dos personas distintas. Vamos a ver, porque ahí una de las dos se dirige hasta el sótano y ahora van a estar juntas en el mismo lugar de la casa. Vamos a ver qué pasa con eso. Íñigo viene detrás de ella. A ver, a ver qué pasa. La gemela entró a la habitación y detrás de ella venía Íñigo. Vamos a ver si descubre cuando llega al sótano y la ve de nuevo. A ver, ahí está. 30 huevos. Estoy hablando con mi amiga imaginario. Tengo ansiedad. ¿En serio? Pero ahora van a decir la verdad a quién se va, ¿no? Y ahí se acaba toda la felicidad. ¿Estás bien? ¿De verdad? No te veo bien. Pero no te veo bien. Pero sí, no. Ya. ¿Puedes hablar conmigo? Bueno, tampoco se dio cuenta. Pero sí, a lo mejor. Gracias. Te veo bien, le dice. Más chisme, más energía y yo así como... Se viene a ver doble, pero no se ha dado cuenta. Y ahí la gemela del sótano se ríe porque... Bueno, ella está en placa de eliminación. Valentina está en placa de eliminación. Y por eso le dice a Íñigo, estoy ansiosa. Pero en realidad sabemos todos acá afuera que está ansiosa porque su secreto se va a revelar. Apenas uno de ellos se dé cuenta. Chao, chao. Y volvían ellos. Chao. Chao, chico. Y yo le decía a la Karina, sé, se está a bailar, come rico y dale, disfruta. Ambas han jugado bajo el nombre de Valentina, pero... Qué rata. Una de ellas se llama Valentina y la otra se llama María Camila. La que la compraron... Yo no las logro distinguir, no sé cuál es cuál. Y yo ahora sí a pato y pato... Yo casi que... Y pato y chama. Íñigo vuelve al living. Vamos a ver si se topa con la otra gemela... Que está en la pieza con Michelle. Y con qué más, con la chama, ¿no? Buen actor. Íñigo, como siempre. Encima me maquillé el pedo de nueve. A ver. Íñigo, Íñigo se está dando cuenta, parece. Yo creo que... Íñigo se está dando cuenta. He estado aquí. ¿Ah? He estado aquí. Ay, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta. Sí, se dio cuenta, se dio cuenta, se dio cuenta, se dio cuenta, se dio cuenta. ¡Conchazo! ¡Oh, no, 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 no! Se dio cuenta. ¡No, soldó, soldó! ¡Hay dos valentinas! ¡No! ¡No, qué mierda! ¡No, conchito madre! Hermano, vaya a hacerlo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Conchito madre, me cago en tiro, güey! ¡Hermano, hay otra valentina, güey! ¡No, qué te pasa! ¡Uff! ¿Qué te pasa? ¡Uff, hermano! ¡Ey, que esperes! ¡Lugo, conchito madre, no me toquí, culiao! ¡Hermano, no estoy jugando! ¡Hermano, no estoy jugando! ¡Hay otra valentina, hermano! ¡Hay otra valentina, güey! ¡Hermano, no te lo juro por Dios! ¡No voy a ir conmigo! ¡Se escondió, se escondió! ¡Yo delante estaba aquí la valentina! ¡Que hay dos valentinas, me dijeron! ¡No, yo llegué aquí, estaba sentada! ¿Me estarán asustando? ¡Ay, no, no, no! ¡Ya me dio miedo! ¡Mira, ven! ¡No, en el reflejo del espejo! ¡Y yo ven y digo... ¡Ven, abre, abren, abren, abren! ¡Abre, hay dos valentinas! ¡Sí, es verdad! ¡Hay dos valentinas! ¡No, no, no, no! ¡Ahí se dio cuenta, linda, que había convivido con todos! ¡Sí, es verdad! Yo también, yo también lo oí. Yo también lo oí. ¡En delante, huevona! Mira, escúchame. Estábamos acá. ¿Quién estaba yo? ¿Quién? ¿Quién? Sí, yo te creo. Mira, yo en delante estaba acá. Se estaba tomando un agua. Yo estaba con la... No sé con qué, con el yucuipo. Y le dije, vamos, vamos, valentina. Y dijo, no, vayan. No pasa nada. Yo llegué ahí y la vi soltar el línguipo. Una frikiana. ¿Veis en el confesionario? No, eso es no. Sí, hay dos. Hay dos. ¡Ay, cómo que hay dos valentinas! Sí, hay dos. Hay dos valentinas. Sí, hay dos valentinas. ¿Cómo que hay dos valentinas? ¡Uy! No, 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 no. Creo que hay otra de rellí. Hay dos valentinas. ¡Qué genial! Sí, sí. No sé. ¿Qué por qué? Hay dos valentinas. Este es un lado, mira. ¡Hay dos valentinas! No, 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 no. La otra está escondida, ¿cierto? La del sótano. ¡Ay, no! No la han visto. ¡Ay, no! Júrame que no, porque van saldí. Vean, 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 está ahí. No, fue pegarlo con mi amigo imaginario y decía que chuchaba. ¡Vean, tira! Ahora debiera caminar y le hace el línguipo. ¡En delante! Yo recién te pregunto a ti por la plancha. Ya, otra broma de ella no le quedó. No, 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 no. No, 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 no. Te quedaste nerviosa. ¿Cuál plancha? Yo fui ahora a la cocina y pregunté de quién es esta plancha el lomo. Y tú decías que no estaba usando la camina. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. No me acuerdo, no sé, marica, no sé. ¿Piensas? ¿Cinco minutos antes? ¿Tiene la uña roja? ¿Tiene la uña roja? Yo me dijiste que estaba con la uña roja así. No, pero ¿sabes lo que me pasó a mí? A mí me pasó que yo estábamos allá y te estaba ahí tomando el remedio. Y yo, Valentina, vamos, me dijiste. No, vayas. Y después yo, y caminé, y te visita, y no tenés que pasarte por el lomo. Y no viste a rey que te preguntara si en la cocina voy a ver en ti. No, es que lo he podido compartir. No, es que no me lo he podido compartir. Yo, sí, soy yo. No, yo trajo. ¿Pero quién dijo que no trajo? Yo decía que me hubiera sido el poder entre el viejo y la Karina de convencernos a todos. ¡Ven! Como todos están aflatados. ¡Valentina, no me hagáis esto! ¡Valentina! ¡Ay, ya, po! ¡Eferma! ¡Eferma, enferma, enferma! ¡Ey, pero mira! ¡Me noticiero que estés mintiendo, güey! ¡Qué mierda! ¡La cara de Felipe! ¡El padre de Nicolás! ¡La cara! ¡La cara! ¡Ay, está bien! ¡Que te quiero! ¡Qué épica esta hueá! ¡Espera que nos separaron las chiquitas! ¡Las chiquitas nos separaron! ¡Yo no sabía que se mime miedo! ¡No! ¡Ya la garganta, de verdad! ¡Para hoy! ¡Ya va! ¡Sí, ya va! ¡Vamos, a ver! ¡Soy en Juan! ¡Toda la garganta! ¡Aquí está otra vez la tocamos! ¡Vamos a intentarla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No ! ¡Aquí está hoy! ¡Vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no sé quién es, no sé quién es, no identifico a ninguno. O sea, entro a socializar con un montón de personas que no conocía. Exactamente. Yo entré perdida, yo no entendía nada. ¿También es que te pregunté dónde estaban mis cosas? El día de la pata, yo no tenía pata. ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Con qué cenaste con Valentina? ¿Dónde me puedo desmayar? Mira, mira, vea, tú me invitaste a la cena a mí. Y cenaste con Valentina. ¿Y cenaste con Valentina? Por eso no entendí el lido. Por eso no entendí el lido. Por eso no entendí el lido. Claro, ahora no está pensado. Pero yo pensé que era más introvertida. ¿Quién dijo que la plancha de Camila? No, no, a ella. No, 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 no. Pero no entendí el lido. No, 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 no. Todas las noches conviábamos en el lido. Por eso iba a ser profesionario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya recién salieron? No, porque hoy era el día. Yo quiero que Ítigo cuente su versión del fantasma. Vamos a sentar, vamos a sentar. Ya, por favor. Voy a desayuno a mi lado y veo a Valentina sentada sola con una taza y con dos tenedores. Y yo le digo, Valentina, ¿estáis bien? Me dice, estoy hablando con mi amigo imaginario. Yo ya voy al baño así, como medio así salgo. Oye, Valentina, pero cualquier cosa voy a hablar conmigo. Me enamoré dos veces. ¡No! ¡Ahora tienes a dos! Yo llego a la pieza a mear, veo y está Valentina sentada con una taza y dos tenebres y yo le digo Valentina, ¿estáis bien? Y me dice, estoy hablando con mi amigo imaginario. Yo así ya, ¿qué está pasando? Me veo así, salgo y como que, oye Valentina, cualquier cosa puede hablar conmigo. Salgo, llego al lado y la Valentina aquí, yo. Me devuelvo, me devuelvo, espérate, esto es lo peor de todo, esto es lo peor de todo. Me devuelvo, me devuelvo a mirar la sótara como, así como, y está Valentina así, y hace así. Dios, coche, tomás de salir corriendo a la chucha, ¿qué decía Valentina? No, espérate, oye, espérate, eso no es todo, eso no es todo. No, y después, después yo volví solo a la pieza, a ver como si de nuevo estaba, y veo la cama de Valentina, y está Valentina así, asomada debajo de la cama, así. Dios, te juro, así, bueno, así, yo. Oh, coche, tu madre, no. No, 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 no. Bueno, tenemos tatuajes, pero todos los días nos maquillaban, todos los días nos maquillaban los tatuajes. ¿Te acuerdas de este tatuaje que tú me dijiste que por qué te lo tapas? Y yo dije porque no me gusta el tatuaje, porque todos los días nos maquillaban los tatuajes. Y yo dije que se estaban volviendo locos los cabros. Yo decía ya, yo decía, no les vamos a creer más. O sea, ¿qué les pasa tan locos? Yo no entendía nada. O sea, de verdad, no sé, yo les doy una disculpa. Yo les decía, está buena salud, canta rata. O sea, un poquito de loca, de rabia. Y el otro nombre, ¿cuál es? Sí, o sea... Ahora sí es la verdadera presentación, mucho gusto. Yo soy Valentina, ella es María Camila, somos las gemelas Abello, tenemos 23 años. Obviamente las redes sociales son de las dos, Instagram las dos, Página Azul las dos, TikTok las dos, todo de las dos. Cuando yo les hablaba, yo les hablaba de que tenía tantos seguidores, es en las redes sociales de las dos, claramente. ¿Por qué? Coche de tu mano. ¡Ven, que la Colombia pasa! Ah, bueno, tú le invitaste a ella a la cena. A la cena romántica tú le invitaste, pero la que fui, fui yo. ¡No te quiero! ¡Se cagaron! A ver, se le invitaron, loco. Yo llegué súper perdida, o sea, yo llegué y María Camila me dice, ahora vas a entrar a una cena romántica con Patricio. Y yo, ¿de qué me perdí? Y yo como contexto, y yo por eso entrar a la cena súper perdida, yo como, tenemos una cena romántica, ¡hola! O sea, ¿y otra cosa te veía? Como yo, ella entró primero y le cayó bien, yo no sabía de acuerdo qué intenciones quería ella con Patricio. Y yo dije, bueno, le voy a decir que sí a la cena, y mi hermana decida, ¿cuáles son las intenciones? Porque yo no sé, yo tenía que seguir con su vida. Yo no podía decir, no, yo no quiero nada contigo, o contigo sí, contigo. No, no, claro. Tenía que seguir el hilo de los que, de los poncas me contaban, nos daban cuatro minutos para contarnos todo lo que hacían en el día. No lo dejaban ver en el día. O sea, no jugábamos para nada, sin celular. ¿Quién se vistió en Diablitas? Las dos, las dos, mentira, las dos. Yo entré, el día de la fiesta de Diablitas, yo entré al principio de la fiesta, nos intercambiamos en el confesionario, y ya finalizó la fiesta. O sea, siempre nos cambiábamos. O sea, todos los días estamos las dos. ¡Oh, la veluca! Todo el mundo. En un hotel. Nos sentábamos que nos quede, se tomaba una pastilla de verdad. Ah, no sé. No, 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 no sé. Pero hermano y yo no decimos sí. ¿Con quién hablabas sobre las redes? ¿Con quién hablabas sobre las redes? ¿Con las redes? No, pero una noche que hablé mucho con una. Sí, yo creo que... Que fue cuando contabas. Muchísimo. Conmigo, creo. Bueno, yo voy yo. ¿Yo hablé con las dos? Con las dos? Yo quiero saber una cosa. ¿Ustedes hablan? O sea, hablan un momento. ¿Hablan? Sí, sí, mucho. ¿O eran dos? Sí, mucho. Todo el mundo hablando y yo como, Karina, tú muchas veces me decías, estás aquí, ¿dónde estás tú? ¿Estás en Colombia? No me acuerdo qué más me decías también, porque yo... Yo, güey, yo decía, güey. ¿Tienes? Pero espérate, ¿y ustedes en verdad duermen tanto? Por eso yo no tengo que gestionar. Sí. Pero nadie se escuchaba por lo que te digo. Ellos son idénticas, güey. ¿Hablan igual? ¿Se ríen igual? ¿Pero no hablan igual? ¿Pero no hablan igual? Son dos gotas de agua. Pero no hablamos igual. ¿Cómo no hablan igual? Con los ojitos. Con los ojitos. Con las cejas. Ahora sí ven las diferencias. Ahora sí ven las diferencias. ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy de vuelta! ¡Hola, María Camila! ¡Hola, Valentina! ¡Finalmente se devela este secreto! Déjenme aportarle algunos otros datitos. El secreto, mejor guardado del casting. De hecho, solo dos personas de la producción sabían este secreto, porque si se filtraba, no tenía ninguna gracia para ustedes y el resto de los jugadores. Ni yo sabía. Honestamente, me enteré unas pocas horas antes de ir al aire en el primer capítulo. El primer experimento de este tipo que se hace en Gran Hermano América. Y realmente, felicitaciones a ambas porque lo hicieron increíble. Algunos olvidos donde dejaron la ropa, pero lo mínimo porque realmente se lucieron las dos. Algunos de ustedes, jugadores, reconocían que habían personalidades un poco diferentes. Como que Valentina se transformaba en la fiesta, ¿cierto? Bueno, es porque eran distintas personas. Y bueno, ha sido una noche llena de emociones. Yo les voy a contar algunos más, datitos más de María Camila y de Valentina. Efectivamente, ellas tienen casi 23 millones de seguidores en TikTok. Son celebridad en Colombia y también en otras partes de Latinoamérica. Muchos seguidores en Instagram y en TikTok. Ya les voy a mostrar algunas cositas de ellas, pero les recuerdo que hoy es noche de eliminación. Vamos a volver con eso, pero tenemos que hacer una pausa. Así que pausa y regresamos con este proceso de eliminación, muchachos. Estamos de regreso en esta noche llena de emociones, pero también es noche de eliminación. Dentro de muy poco vamos a conocer al jugador que abandona la casa. Y me acompaña nuestro notario, Juan Ignacio San Martín, que me va a hacer entrega del sobre con las votaciones. Juan Ignacio, muchas gracias. Entiendo que acá están los porcentajes y acá está el eliminado. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima jornada de eliminación. Muchas gracias, notario. Ya, entonces tengo los sobres acá, yo no los he abierto. No sé quién se va eliminado, pero vamos a ingresar a la casa ahora a conversar a propósito del secreto de las gemelas. Y luego vamos a entregar el nombre de quién se va de la casa en esta primera semana de Gran Hermana. Vamos a la casa. Ya, estoy de vuelta. Y para que es más increíble. Chicos, sé que ha sido una noche larga, un día lleno de emociones, pero tenemos que vivir la jornada de eliminación. Les pido, por favor, a quienes están nominados que se ubiquen en el centro del sofá, por favor. Valentina, Valentina, las dos Valentinas, porque Valentina finalmente es la que está nominada. También está Felipe, Michelle, Manuel, Felipe y Daniela. Ok. Antes de dar el resultado, les quiero mostrar algunas cositas de las gemelas Abello que las han acompañado en estos días de encierro. Veamos el video. Hola. Oye, ¿vamos a salir? Tranquilos, tranquilos. Yo tengo una hermana gemela que es igualita a mí para que no peleen. No, no. No, no. ¿Cómo? Pues así. Entonces, ¿podemos servirles todos? Sí. No, gracias. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? No. No. Somos gemelas, obviamente decimos lo mismo y al mismo tiempo no te asustes, es normal. Somos gemelas y claro que el Face ID de nuestro teléfono se desbloquea con ambas caras. ¿Tu teléfono? Somos gemelas y no, no nos gustan los mismos chicos. ¿Cómo se les ocurre? Somos gemelas y siempre nos van a preguntar ¿qué se sienten ser gemelas? Somos gemelas y odio compartimos la ropa, su closet es mi closet. Somos gemelas y odio nuestra mamá nos tatuó de chiquitas para poder diferenciarnos. No, no cuentes eso, eso es ilegal. Somos gemelas y si un chico no nos diferencia y no sabe quién es quién, deja de gustarnos. Somos gemelas, a veces besa a su novio y nadie se da cuenta. ¿Qué? ¿Por qué nos miran tanto? ¿No te das cuenta? ¿De qué? Del parecido entre nosotras. ¿Que tú te pareces a mí? A ver si es cierto, ahora de perfil. Ahora del otro lado. Bueno... Tiene un cuerpazo sin hacer ejercicio. La soltera. La que sería capaz de robar o asesinar a alguien. La que le gustan mayores. La que se emborracha y no se acuerda de nada. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo no paso, eso no paso. La que solo quiere relaciones para hacer el chiquitriqui. Bésame como si el mundo se fuera a caer. Dale duro que me gusta. Dale sin miedo que a mí no me asusta. Dale duro y suave. A la que siempre boludean. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. No se acuerda de nada. No se acuerda de nada. No se acuerda de nada. Hay esta parte de la historia en redes sociales de las gemelas Abello. Casi 23 millones de seguidores en TikTok. Muy populares y han hecho un excelente papel en la casa chiquillas. Felicitaciones a las dos por guardar muy bien este secreto. Bien. Pero están en placa de eliminación. Bajo el nombre de Valentina. Y acá tengo los porcentajes y el nombre del primer eliminado de Gran Hermano Chile. Vamos a conocer al primer jugador que se salva de placa. Esto por decisión del público. Fanático de Gran Hermano que lleva varios días votando. ¿Quién se salva de placa por decisión del público es? Valentina. En este caso Valentina y María Camila se salvan y continúan en la casa por decisión popular. Muchas gracias. Y creo que es el momento también de informarle al resto de la casa que ustedes salen de competencia. No van a seguir participando en Gran Hermano 2. Pero se van a quedar algunos días conviviendo con sus compañeros. Por partida doble. Gracias por haberse prestado para este experimento. Chicas, a las dos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias al público. Gracias, los amamos. Vamos con el segundo jugador que se salva de placa. Por decisión del público. Se salva. Y asegura una semana más dentro de la casa. ¡Manuel! Estaba nervioso, Manuel Está frío, está frío Te habla, te habla, Diana ¿Te habla bien? ¿Cómo, cómo? Felicitaciones, Manuel Gracias Sé que estaba nervioso Puedes respirar tranquilo Porque te quedas al menos una semana más dentro de la casa Gracias ¿Quieres decir algo? Te veo, estás como... ¿Es por los nervios que estás así como apretado o no? Todas estas semanas he dicho He sido malo por el café Luego la salvación que me han hecho gracias a Pedro y la Carly Me salvaron Luego he sido nula Entonces otras pasan puñaladas Luego todo este show Dije, vale, por lo menos me salvo porque se van a once Y dijo Dije, pues mira Luego otra broma era Entonces dije, madre mía aquí Y parece que nunca me salvo Entonces la ansiedad era... Le he pasado muy mal Ya está Pero ahora me alegro porque creo que el público está viendo algo bonito de mí Espero que sigo más adelante Ya, sí, pues puedes respirar tranquilo Sé que ha sido una semana difícil para ti Bueno, para todos los jugadores que están en placa Así que felicitaciones, Manuel El público quiso que te quedaras una semana más dentro de la casa Bien Bien, Michelle, Felipe y Daniela Si pueden juntarse por favor Están sentados juntos Yo no logro ver de acá porque no tengo el monitor completo Ahí está Bien El siguiente jugador que se salva de placa Por decisión del público Y que se queda una semana más dentro de la casa Es Michelle ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estabas nerviosa, Michelle? Vamos, vamos Está todo bien, Diana Está todo bien Pero estabas nerviosa ¿O estabas confiada de que te ibas a quedar? No, no voy a decir Tenía miedito Pero lo importante es que está todo bien Así que ¡Eso! Bueno Gracias Felicitaciones, Michelle Gracias Permaneces una semana más dentro de la casa Recordemos que ha sido también una semana difícil Porque Está el episodio cierto de la salvación En que Pedro también se vio muy complicado Finalmente salvaron a Manuel Ese voto quedó Esa salvación quedó nula Entonces quería escucharte a ti, Pedro, también Porque tú lo dijiste en ese momento Que te habrías sentido muy culpable Si es que Michelle hubiese partido hoy de la casa ¿Estás más tranquilo ahora? Sí, estoy más tranquilo Estoy súper contento Está bueno eso Sí ¡Vamos, chicos! ¡Vale! ¡El clima de la noche! ¡El clima de la noche! ¡Con! ¡Mi chau! También quería preguntarle a Yujuy ¿Cómo se siente ahora que se salvó Manuel? Ustedes son muy cercanos Muy amigos Sí De verdad, yo 100% confío que Manu va a quedar aquí conmigo Es que lo quiero mucho Es que yo no es muy difícil Te voy a abandonar Cerca la gente Pero ella cerca a mí Así que somos muy buenos amigos Yo, de verdad Yo sé Yo sé Yo aquí más muy cercano Manu y Linda Y otros todos son buena onda conmigo Pero si ellos se van Yo no sé Quizás igual se guía a ellos Pero soy así Pero sincero Pero ahora estoy muy feliz Pero espérate No me digas que si ellos se van Tú te vas a ir también Ahora quizás me dije Quizás sí Pero yo quiero Con este weón hasta el final Ya Ojalá se quiera este weón hasta el final Entonces contigo Oye ¿Qué te pareció lo de la gemela? Oh A ti, Yusku Y a ti te pregunto A mí A mí Tú tienes que preguntar a Waldo ¿A Waldo? ¿A Waldo? ¿Cómo? Yo creo que tienes que preguntar a Waldo Porque Me da mucha risa Y todo el día Con cada Con cada 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 Valentina Muy cercano Una de ellas O las dos Ya no sé Sí Waldo ¿Cómo estáis? ¿Asustado? Me enamoré dos veces Vosita Diana ¿Qué crees que le digo? Pero ¿De cuál te habrás enamorado? ¿Lo tienes claro o no? ¿O fue de las dos? Hay una cosa importante Hay una que me prometió Llevarme a Colombia Pero no sé cuál ¿Cuál fue? Yo todavía no la distingo Yo, yo Pero lo mejor es que te vamos a llevar las dos No solo yo Te vas a Colombia por partida doble entonces Ya Felipe y Daniela Les mando un abrazo a los dos Me imagino cómo deben estar sintiéndose Ha sido una semana Bueno, de muchos cambios Ingresar a la casa Luego quedar en placa Todo lo que ha sucedido con las gemelas Con esta Con esta prueba que les puso Gran Hermano Para conseguir una comida Que tuvieron que ganar a sus compañeros En fin Ha sido, me imagino Una noche llena de emociones Como una montaña rusa Y lamentablemente uno de ustedes dos Va a tener que dejar la casa Dentro de muy poquito Por decisión del público Y mire cómo es la vida Porque el destino los juntó Antes de ingresar ¿Cierto? Y ahora los tiene juntitos En esta instancia Tal vez eso quiere decir algo No lo sé Ya chiquillos Un beso y un abrazo para los dos Aquí Tengo los porcentajes Que no los voy a compartir con ustedes Lo comparto con el público Fuera de la casa Y aquí tengo el nombre Y el rostro Del jugador Que tiene que dejar la casa Por decisión popular Y luego lo vamos a tener aquí En el estudio con nosotros Para conversar de su estadía En la casa de Gran Hermano Por decisión del público Que ha estado votando Desde la semana pasada Quien se convierte En el primer eliminado De Gran Hermano 2 Es Se va de la casa Daniela Bueno ¿Cómo te sientes Daniela? ¿Lo esperabas? ¿Te sorprendes? No O sea Es fome Pero bueno Será Será Y gracias Muchas gracias Por darme esta oportunidad Conocí gente maravillosa Lo pasé increíble Y pucha Igual me faltó mostrar Más Pero bueno Ya está Gracias a ti Por haber querido participar Te recuerdo que fuiste elegida De 12.000 personas Que quisieron estar dentro de la casa Y espero que haya sido Una linda experiencia para ti Vamos a tener oportunidad De hablar en extenso Cuando regreses a Santiago Te voy a dejar ahora Para que te despidas De tus compañeros Felicitaciones Felipe Porque te quedas Al menos una semana más Dentro de la casa Y bueno Los dejo para que se despidan De Daniela Y nos encontramos mañana Buen viaje De regreso Daniela Buenas noches Buenas noches No hay una piscola por ahí Ahí está Daniela Se convierte en la primera Eliminada de Gran Hermano Por decisión de ustedes Que han estado votando El ganador de los 300.000 pesos Debiese aparecer en pantalla Señor director Porque hay un ganador De los 300.000 pesos Y Ahí está El ganador del concurso Felicitaciones Nosotros nos vamos Pero ustedes siguen Espiando la casa Para ver La partida de Daniela Que va a estar Ah Tengo los porcentajes Perdón Perdón Me están recordando eso Muy importante Sí, sí, sí Porque si no Después la gente se enoja Aquí están los porcentajes De votación 33,64 Para Felipe 66,36 Para Daniela Les recuerdo Que son votos negativos Votos en contra A Daniela La tendremos Aquí en el estudio Para conversar de todo El día miércoles Que tenga una excelente noche Y sigan espiando la casa Chao Hasta mañana La tendencia La tendencia